Por primera vez desde su llegada Antonio Tapia ha podido confeccionar una lista de convocados eligiendo entre la práctica totalidad de la plantilla. Solo Juan Lujens, aquejado de un cuadro vírico, supuso un descarte seguro para el técnico, que dejó fuera a Iriome y se mostró aliviado de poder elegir entre sus profesionales para jugar en Cartagena mañana. Te permite que haya competencia y esto provoca que mejore el rendimiento. Por tanto hay que tocar madera y ojalá podamos seguir que no haya lesiones, sanciones innecesarias. Tapia recupera a Ricardo León, quien tras superar una lesión en el tobillo regresa casi un mes después a las convocatorias. Tanto el tinerfeño como el técnico andaluz coincidieron en la exigencia de continuar su mando, pero también en la de conseguir no encajar un gol, asignatura pendiente en las últimas jornadas. Sí, deja la puerta cero y también lo hemos comentado porque el otro día, ante el Jerez, la primera vez que tiraron a puerta, no ajustamos bien y consiguieron un gol. Viene de mano de los entrenamientos, del trabajo bien hecho y hay que salir de esta línea. El no encajar goles va a ser mucho más fácil ganar los partidos porque arriba tenemos mucha pegada. El equipo vuela en estos momentos con destino a Cartagena, donde mañana tiene previsto realizar un suave ejercicio previo al partido. Y el rival de mañana de los blanquiazules, el Cartagena, llega a este encuentro tras perder este fin de semana en su visita al campo del Córdoba. Esta derrota provoca que el equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez abandone momentáneamente los puestos de producción de ascenso. El equipo out negro, que tendrá la baja por sanción de dos ex-tenerfeñistas como Clavero y Toni Moral, entrenará esta misma tarde por última vez antes del partido. Yo le veo muy bien al equipo y seguro que mañana se quedarán aquí los dos puntos. Todos sabemos cómo es el Tenerife, qué equipo tienen, qué potencial tienen. No era normal tampoco que a priori que estuviesen ahí abajo. Está claro que necesitamos mantener esa regularidad para poder estar ahí arriba y seguro que llegará.